Hola a todos, soy Daniel Mesa y estáis en componemos, www.componemos.es En este tutorial vas a aprender algo muy importante Se trata de FL Studio Extended Memory Significa FL Studio con memoria extendida ¿Para qué sirve esto? Pues es muy importante porque gente que tenga Por ejemplo, si tienes un ordenador con 8 GB de RAM Esos GB normalmente con FL Studio normal no se aprovechan Sin embargo, con FL Studio Extended Memory Memoria extendida, sí se aprovecha Entonces, esto te puede quitar de muchos problemas ¿Cómo actúa esto en FL Studio? Pues lo que hace es que Digamos que da paso a toda esa memoria Que queda bloqueada Y entonces vas a tener Mucha más RAM Que utilizar para este programa Y claro, al utilizar más RAM Vas a poder cargar proyectos Mucho más pesados Y te va a ir mucho mejor Entonces, FL Studio Extended Memory Es indicado para personas que tengan Un ordenador pues muy potente Con 4 o más gigas Lo suyo sería de 6 a 8 gigas de RAM Para activar FL Studio Extended Memory Lo vamos a hacer de esta manera Vamos a Equipo Dependiendo del sistema operativo que tengáis Yo pues tengo Windows 7 Y yo lo hago desde Disco C Archivos de programa X86 Ya sabéis que Windows 7 Tiene dos partes Es decir, tiene archivos de programa Y archivos de programa X86 Archivos de programa Es normalmente los programas de 64 bit Me parece que es así Creo que es en versiones de Windows 7 De 64 bit Aparece algo como archivos de programa Y archivos de programa X86 Que X86 digamos que son programas Más antiguos que los programas Que no tiene eso de X86 Bueno Para ir a la carpeta de FL Studio Vamos a pulsar la I en el teclado Para ir a ImageLine Yo lo he pulsado varias veces Hasta que lo he encontrado Aquí, ImageLine Y vamos a ir a FL Studio 10 Aquí veremos dos iconos Veremos tanto FL Que es FL Studio normal Como FL Extended Memory Memoria Extendida Entonces lo único que tenemos que hacer Es botón derecho Enviar a Escritorio Crear acceso directo Entonces lo que hemos hecho Es crear Un acceso directo A FL Studio Extended Memory Realmente FL Studio Extended Memory Puede ser pues Clonado y demás Que siempre va a ser Leído desde Donde hemos visto En la carpeta anterior Y FL Studio Extended Memory No tienen ningún cambio Respecto a FL Studio Normal Sin embargo Pues Las RAM y demás Pues se nota Bastante Va a ser Mejor aprovechada Y mucho mejor Entonces bueno Este tutorial Aunque parezca Una tontería Porque realmente Es más corto De lo habitual Pero No deja de ser importante Esta Esta función Ya que FL Studio Extended Memory Va a venir Muy bien A todo el mundo Que tenga un ordenador Más potente Así que Por favor Hacedme caso Y Tened FL Studio Extended Memory Todos los que tengáis De 6 a 8 GB Lo tenéis En el escritorio Y Lo usáis También Os digo De que Podéis Experimentar Algunos problemas Como por ejemplo Puede ser De que De repente Pues se cierre O algo Así que Recomiendo Guardar Vuestros proyectos Y demás Porque FL Studio Es un programa Pero Como todos los programas Pues Están en desarrollo Y siempre tienen Algún que otro error Y en FL Studio Extended Memory He notado Algunos Desperfectillos Que Podría ocasionar De que De repente Pues que se cierre El programa En sí Y Entonces Pues Eso Recomiendo Guardar antes Todos los proyectos Ir guardándolo Siempre Vale Y bueno Y en el próximo tutorial Pues voy a explicar Sobre algunas funciones Sobre Como Grabar Grabar Cada 5 5 minutos Aproximadamente Y También Pues Diré algunas cosas Bastante útiles Así que nada Muchas gracias Por ver Este Tutorial Por favor Suscribirse A mi canal Todo el que quiera Y el que Y el que le guste La música Crear música Con el ordenador También podéis Visitar Mi página De Facebook Que se llama Pues Como esta Como Como Componemos Y bueno Claro está Como La página oficial www.componemos.es Muchas gracias Y hasta la próxima Música Gracias.